Amigos, buenos días. Oigan, resulta ser que quiero ir a la montaña. No fui en la mañana. Y quiero que Antonella vaya conmigo, pero no quiere ir. Pero... ¿Qué, mi amor? Deja, pienso... ¿Por qué? No, mi amor. No. Es que Antonella no quiere ir. Pero le dije que vamos a hacer un pedacito cortito. Y sí vamos a hacer el pedacito cortito, ¿ok? Pero no quiere ir a ningún otro lugar. Oigan, miren, ando toda greñuda. ¿Por qué? Porque no me peiné. No, ando toda greñuda. Acabamos de limpiar allá. Dejenles platico lo que pasó el otro día, ¿ok? Bueno, resulta ser... Sí, déjenme suelto el cabello. Me hago algo, aunque sea... Me jalo los pelos para enfrente para verme más greñuda. Aunque el otro día nos llegó una reservación ya tarde. Ah, eran como las... ¿Qué serían? No sé, pero ya era tarde. Y nos dijeron que según eso... Déjenlos pongo acá en el tripié, ¿ok? Para poder medio hacerme un... Ah, no, pero ¿saben qué? No me voy a hacer nada en el cabello. Nada más me lo vuelvo a recoger. Porque como vamos a ir a caminar... Está nublado, pero de todas formas. Ya ven que dicen que cuando está nublado... Ah... Pues... Los rayos del sol están de todas formas ahí, ¿verdad? Los rayos ultravioletas. Los que me hacen las manchas en la cara más oscuras. Dejenlos pongo ahí. Ok. Bueno, resulta ser, amigos... Que la reservación nos llegó y ya era tarde. Y luego... Para colmo, era una persona que no tiene... No tenía ninguna reseña. Review. Y le dije a Tim, ¿qué piensas? Y una persona que según eso que vivía... Bueno, decía Phoenix. Entonces le dije a Tim, ¿qué piensas? ¿Les digo que sí o les digo que no? Porque en el piso de abajo lo tengo... Ah... No, no, no. Perdón. En el piso de arriba lo tengo con un setting... Donde no puede nada más... Como decir, ¡ay, me quiero quedar aquí! Ahí te va el pago y listo. Mándame la información. No. ¿Por qué? Porque quiero ser un poquito más selectiva... Con las personas que se quedan allá arriba. En la casita, pues es distinto. Porque ya están aparte. Entonces, pues no... No sé. Es como menos riesgoso, vamos a decir. Y... Pues bueno. Luego me dice Tim... Me dice... A ver, deja veo el perfil. Bueno, Airbnb lo tiene. ¿Ya no me? Lo tiene para que ahora no te enseñe la foto de la persona. A menos que ya hayan hecho la reservación. Y entonces, pues ni siquiera foto nos enseñaba. Y amigos, ustedes saben que al mirar una persona... O sea, no quiero ser... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es esa palabra? O sea... No quiero juzgar. Pero sí o no. Al mirar una persona, nosotros como seres humanos como que nos damos una idea o tenemos algún sentimiento, algún presentimiento o algo, ¿verdad? De que, ok, parece como que se mira normal y está bien. Y luego, o si no, de repente uno dice, no, pues como que no me late, ¿verdad? Y luego ya uno les puede decir, no sé, que no por cualquier razón. Pero bueno, resulta ser, acá ando abajo, ¿eh? Que le dije a Tim... Ah, porque me escribieron y me estaban diciendo que según eso que tenían un evento familiar por aquí cerca. Y pues que había llegado más gente de la esperada. Y entonces que ocupaban un lugar para quedarse dos personas solamente. Y sí les pregunté, ¿cuántas personas en total? Dos. Dije, bueno, está bien. Y luego ya. Le dije a Tim, pues dicen que son dos. Y luego otra cosa, cuando me escribían, la ortografía estaba así como rarita, ¿ok? Y pensé, bueno, un evento familiar, a lo mejor andan tomando, no sé. Y a lo mejor no puede escribir bien. Y dije, se lo vamos a pasar. Ya, ya conocen a Sara, ¿verdad? Que le vamos a dar chance a esta persona. Como dicen, benefit of the town. O sea, vamos a ver, vamos a ver. Y que les digo que sí. Espérenme. Pues bueno, amigos. Al siguiente día, se fueron. Revisé las cámaras. Y había en las cámaras, mire que como a las dos de la madrugada, llegó una muchacha. Se quedó como hora y media máximo. Y luego ya de ahí se retiró. Dije, bueno, está bien. Con que no haya sucedido nada raro, o sea, que me hayan quebrado algo, nada de eso, ¿verdad? Está bien. Yo soy muy, ¿cómo les digo? O sea, casi, casi, si vamos a suponer como los chavos que se quedaron ahí la otra vez. ¿Ya, mami? Si se hayan portado bien, si no anduviera el encorado allá afuera, si no hubieran dado el encorado allá afuera, yo no hubiera dicho nada. De verdad que no. O sea, soy muy tolerante. Y, pero hay unas personas, ahora déjenos, pongo así, miren, ahora, por fin, por fin, amigos, voy a utilizar el selfie stick. Miren. ¡Ay, ahora sí! Bueno, sí, vamos a ir a la montaña, mi princesa y yo, que soy muy tolerante. Entonces, mientras tú te portes bien y mientras no andes haciendo cosas raras, está bien, todo está bien. Te voy a dejar, no voy a decir nada. Créanme que no soy así. O sea, una de las reglas sí es de que no queremos personas que no están registradas. Pero, sinceramente, eso es para, para, pues, para que no vaya a haber fiestas o algo así, ¿no? Pero sí, así, como el otro día que mire que llegó esa chava. Aunque yo hubiera visto cuando llegó, yo no hubiera dicho nada. ¿Por qué? Porque, pues, bueno, ¿qué me importa, verdad? Con que cuiden el lugar, con que todo esté bien, a mí me parece muy bien. Pues, bueno, amigos, para hacerse las más corta y más rápida, al siguiente día que entro y que de repente, ¡fum!, en cuanto entramos Tim y yo, el olor a marihuana y a cigarro. Súper, súper fuertísimo. Vámonos, mami. Y entonces, ¿qué le digo? Le dije a Tim, ¡oh, my gosh! Ustedes saben que el olor a cigarro, pues, ¡uy! No. Bueno, ahorita seguimos platicando. Bueno, amigos, ya andamos en la montaña, miren. Volviendo para allá. No tan alto todavía, un poquito, pero como nada más vamos a hacer una... Es como un círculo. Ya, ya los he traído antes. Déjenles termino la historia bien rapidito, ¿ok? Pues, bueno, resulta ser que entramos y ¡fum! Olía súper, súper fuerte a marihuana y a cigarro. Y luego, pues, ya me entra la curiosidad. Comienzo a revisar los botes de basura y encuentro que había un... Como un paquete, como de cigarros. No cigarros. ¿Cómo se llaman? Cigars. Puros. Y me doy cuenta. Eso es lo que estuvieron fumando ahí y también marihuana. Entonces, pues, bueno, amigos, de eso pasó desde el martes, me parece. Y pasaron, dejen recuerdo, como tres días. Y el olor nada que se iba. Dejé las ventanas abiertas, los abanicos prendidos. Esprayé muchísimo y varias veces y hasta el día de hoy, hoy volví a subir porque hoy me llegan otros huéspedes. Esos otros días los había bloqueado por miedo a que alguien, alguna reservación entrara y que fueran a decirme, Oye, huele a cigarro, huele a marihuana, ¿no? Entonces, pues, hoy me llegan unos huéspedes en la noche. Vamos a ver, ojalá que no me vayan a decir nada. Ahora, le mandé al chavo, le estoy pidiendo solamente 50 dólares que me parece que lo que le cobran a uno si uno fuma dentro de algún, iba a decir, de algún restaurante, de algún hotel. Yo he visto otros Airbnbs que dice que te van a cobrar 500 dólares si fumas adentro. Creo que en algunos hoteles te cobran 200 o algo así, no sé. Pero bueno, yo nada más le estoy pidiendo 50 extra que la verdad se me hace muy bien a mí. Y vamos a ver, a ver qué dice. Entonces, si puede decir que no, si él quiere dice que no, entonces vamos a ver cómo reacciona Airbnbs. Si se lo cobran del depósito o si Airbnbs me pone 50 extras, no sé. Pero ahí les platico, ¿ok? Ok, pues vamos a seguir. Adivinen qué hora son. Acabo de ver el reloj ahorita, bueno, el celular. 333. Sigo viendo esos números. Esos números que se repiten. 1 con 11. 11 con 11. 2.22. 3.33. Puras de esas. Ok. Ya, ya llegamos aquí al lugar donde vamos a dar la vuelta. Le digo a Antonella de subida. Sí, está ahí, mami. De subida. Miren la Antonella, ahí viene. Me ocupo de forzarla a traer, o sea, a traérmela más seguido. Ahorita, ay, no, ya, ya. No, brale. Le digo, es que la subida es la que cuenta, porque es cuando tu cuerpo, tu corazón, se acelera y comienza, pues, realmente es cuando comienzas a quemar calorías. Tu cuerpo entra en lo que le llaman cardio y entonces comienzas, pues, a tu corazón a palpitar mucho más rápido. Y ya de ahorita de bajada, ya aquí, ese es el punto donde ya damos como la vuelta y ya de bajada ni se siente, voy a decir, ni se siente porque, pues, va uno de bajada. No sé, o sea, sí, tiene uno que tener cuidado, pero de todas formas, como que ya el corazón no se acelera. Miren, ahí viene la Antonella. No quiere que la grabe. ¿Qué, mi amor? Toma por mí. Dice que no la grabe. Aunque sea las patitas, pues. Ahí están las patas de Antonella, miren. Ok, amigos, los dejo y, pues, miren, les enseño un poquito el panorama para que ustedes lo disfruten. Les voy a dar la vuelta al celular despacito para que ustedes puedan ver cómo, qué es lo que vamos mirando nosotras. Para allá está la ciudad. Les digo, ya aquí está, está súper, súper bajito. Digo, súper cortito. Y acá, pues, un cerro pequeñito. Y ya estamos de regreso. Y aquí está el cabello de Antonella. Ok, vámonos ya. Ok, los dejo. Y ya llegamos a mi parte favorita. ¿Por qué? Porque aquí es donde están las piedras enormes. Y aquí es, bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero cuando hay sombra, uno se puede sentar aquí bien a gusto. Ahorita está pegando el sol. Pero saben que no está, no está caliente para nada. Y luego también me encanta que se puede ver la ciudad de aquí. Ya está uno bajito. Pero de todas formas, no sé, se me hace muy bonito el panorama. Miren ahorita cómo se miran las nubes. Bien suave, ¿verdad? Y con el sol así. Uh, está más bonito. Parece como, como de película, como de mentiras. Amigos, pues ya es otro día. Miren ahorita ando en... La casita. Ya todo está súper, súper listísimo para los huéspedes que van a llegar el día de hoy. Llegan y se van a quedar tres noches. O sea, tres días, ¿verdad? Ah, ayer ya vieron. Fuimos a la montaña, pero... Ay, me veo bien roja por la cortina. Déjenme hago para acá. Acá hay luz más natural. Miren, me bañé y traigo... Les digo, no sé por qué último... Digo, decir, últimamente. Últimamente me baño y los pelos se me quedan así como de bruja. De bruja es así cuando se te quedan como esponjados, ¿ok? Miren, perfecto para el Halloween. No, no se crean. Oigan, sí, fuimos a caminar a la montaña, pero nada más hicimos el circulito ese. Entonces, súper, súper rápido, súper sencillo. Ahorita ya vine... No, no limpie hoy, pero vine a revisar todo. O sea, cuando no tengo huésped, como anoche no tuve huésped... Bueno, la verdad es que bloqueé el calendario para la casita porque pensé, si los huéspedes del piso de arriba me llegan a decir, oye, huele a humo o algo, entonces yo tenía la opción de disculparme y poderlos mover para acá, para abajo, ¿verdad? Entonces, por eso lo bloqueé y lo bueno, ¿ok? Que no, no dijeron absolutamente nada. Entonces, vamos a ver qué responde el chavo ese. Les dije, les dije, creo que ayer, ¿no? O sea, al principio del video. Bueno, solamente le estoy pidiendo 50 dólares, que no es nada a comparación de lo que normalmente se cobra cuando fuman adentro de algún cuarto o adentro de algún lugar donde que está rentando. Bueno, amigos, ahorita vamos a ir según eso que a ejercitar. Voy a pasar por mi hermana y luego tenemos unas cositas que queremos hacer, o sea, que vamos a hacer. Y lo ya de ahí ya, a ver qué hacemos, según que ir a caminar o algo así, o estoy pensando que a lo mejor nos vamos a algún parque y hacemos ejercicios. Ah, pero sí, vine nada más a revisar que todo esté bien. Y luego me llevé la sorpresa esta mañana que dije, a ver, siempre antes de dormirme, reviso los calendarios, ¿ok? ¿Quién me llega? ¿Cuándo? ¿Y cuántos se quedan? Y todo eso, ¿verdad? Y también para hacer como un anote mental de, ok, mañana tengo que limpiar este lugar y luego también este o así. Y luego que miro, que miro, ok, hoy me llegan en la casita de atrás y luego que me fijo, ¡Tres días! Se van a quedar tres días. Entonces, ¡Uf! Dije, ¡Uy! What a pleasant surprise. Porque, pues sí, piénsenle, no tengo que hacer nada en tres días. Bueno, o sea, aquí en la casita, en el piso de arriba se me van, creo que el domingo. Entonces, muy bien, muy bien. Gracias al Padre Eterno. Le digo, se me dijo, oye, ¿cómo se están viendo los calendarios? Y le, porque él pensó que ahora con eso de que va como arreciando, vamos a decir, la pandemia de nuevo, pensamos que a lo mejor iba a haber menos gente viajando, pero no. Le dije a Tim, creo que es como todo en la vida, ¿no? Al principio, cuando sucede algo, como que estás en shock, así como que, ¡Wow! No te muevas, no hagas nada, ¿verdad? Y luego ya te vas acostumbrando y lo dices, bueno, pues, o sea, tengo mis precauciones, pero hay que que siga la vida. O sea, no nos vamos a quedar estancados, ¿verdad? Entonces, sí, creo que la mayoría de la gente no tiene así como muchísimo miedo como al principio. Y, pues, está bien. Me fijé en el calendario. Aquí para la casita está repleto. Está muy, muy bien. Entonces, pues, le dije a Tim, le dije, gracias. O sea, le dije, thanks to the creator, people are still traveling. O sea, gracias al Padre Eterno, la gente todavía está viajando, que para nosotros eso es algo bueno, porque entonces, pues, podemos rentar, ¿verdad? Ok, amigos, pues, los dejo por ahorita. A ver, el video, la verdad, no sé ni en cuánto tiempo va a quedar, pero creo que aquí ya los dejo, ¿ok? Gracias por haberme acompañado. Ya vieron, pues, la montaña no fue así como un ratotote como yo quería. Quería ir hoy, pero ¿saben qué? Hoy no puse alarma ni nada de nada. Pensé, voy a dejar que mi cuerpo solito se levante cuando ya es el momento correcto. Y cuando abrí los ojos, o sea, vamos a decir, naturalmente, yo solita, sin alarma, sin nada de nada, eran las 9, 9.41, me parece. Entonces dije, está bien, ¿qué importa, verdad? Y ya, me levanté, me hice un café, ya me bañé y, pues, ya ahorita, ya vamos de salida. Voy a pasar por la otra casa para recoger a la nena y nos vamos, amigos. Entonces, pues, bueno, gracias por habernos acompañado en este video. Si no te has suscrito, suscríbete. Déjenle, recuerdo una cosa, ¿ok? Para los que no sepan. Miren, uy, como que me gusta que me veo así como roja. A lo mejor me salgo al sol para agarrar colorcito así, ¿verdad? No. Para los que no sepan, si te metes a mi canal, o sea, métete al canal, canal, ¿ok? Y luego, si no sabes cómo, busca ahí donde está mi fotito y nada más hazle tink, o sea, hazle click, y te va a llevar a mi canal. En mi canal hay unas, tengo como carpetas, en inglés dice playlists, en español no sé cómo dirá, ¿verdad? Carpetas, a lo mejor. Pero ahí tengo los videos como en diferentes secciones, que el rincón de los secretos. Es esta suave, ¿eh? Si no han visto esos episodios, vamos a decir episodios, vayan a verlos. Son secretos que ustedes mismos me han revelado y que yo les platico a través de los videos. Luego también está, bueno, tengo muchas carpetas, ¿ok? Ahí se pueden meter y tengo una carpeta que dice todos mis videos. Entonces en esa voy agregando todos los videos. Entonces si de repente dices, ay, no tengo nada que hacer o no, no sé qué hacer hoy, o estoy aburrida, aburrida. Ay, quiero ver videos de Sara o algo así, ¿verdad? Entonces nada más métete y donde dice todos mis videos. Le pones para que comience a tocar y te va a tocar un video tras otro, tras otro, tras otro, hasta que te quedes dormido, dormida. Ok, amigos, ahora sí, gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós.